Vamos todos a bailar Wiki, wiki, en la tarde, wiki, wiki, en la cama, wiki, wiki, con las tardes, wiki, wiki, en la playa, wiki, wiki, en el baño, wiki, wiki, en mi moto, wiki, wiki Vamos todos a bailar El ritmo que se pega, se trata de un sonidito que me trae alborotón Se escucha por todas partes, se escucha por todos lados El sonido de un cantre de la vecina de al lado En la noche, wiki, 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 en la mañana, wiki, wiki, en la tarde, wiki, 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 en la cama, wiki, 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 por las tardes, wiki, 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 en la playa, wiki, 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 en el baño, wiki, 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 en mi moto, wiki, wiki En la noche, wiki, 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 en la mañana, wiki, wiki, en la tarde, wiki, 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 en la cama, wiki, 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 por las tardes, wiki, 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 en la playa, wiki, 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 en el baño, wiki, 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 en mi carro, wiki, wiki En las noches, wiki, wiki La mañana, wiki, wiki En las tardes, wiki, wiki En la cama, wiki, wiki Por las tardes, wiki, wiki En la playa, wiki, wiki En el baño, wiki, wiki En mi carro, wiki, wiki En el baño, wiki En el baño, wiki, wiki En el baño, wiki, wiki En la playa, wiki, wiki En el baño, wiki En la playa, wiki Gracias por ver el video